La vigésima primera edición del Festival de Cine de Lima se estrenó con un homenaje al cineasta armenio-canadiense Atom Egoyan, quien se sintió halagado de recibir la distinción en un espacio de intercambio cultural. Y el Pico obviamente es un lugar como este, un festival como este, que es un espacio de intercambio, de encuentro y de experiencia clínica. El Gran Teatro Nacional, ubicado en el limeño distrito de San Borja, fue el escenario de la ceremonia inaugural del festival, que este año se presenta bajo el lema Latinoamérica sin fronteras, que hasta el 12 de agosto exhibirá más de 300 películas nacionales y extranjeras. El ministro de Cultura peruano, Salvador del Solar, celebró la diversidad en el festival. Un encuentro de cine latinoamericano que sin embargo desde su primera edición fue también una fiesta. Hoy se trata de una estación obligada para lo mejor del cine latinoamericano y también para mucho de lo mejor del cine del mundo. En la clausura del festival se rendirá homenaje al actor peruano Gianfranco Obrero, quien en el 2000 recibió la concha de plata al mejor actor en el festival de San Sebastián por la cinta peruana Tinta Roja, además a los directores y cintas ganadoras de la competencia oficial.